Estamos experimentando temperaturas aquí en versión beta. Ayer me metieron a un acabo a menos 25 grados, casi me muero y se me congelan los dedos, pero hoy estamos en Soler, el centro de bronceo y rejuvenecimiento. Ya tengo mis gafas, tengo mi bronceador y me voy a ir a meter un ratico a ver qué tal se siente una temperatura más alta. Ya les cuento. Ahora sí, estoy lista, artificial o no, pero aquí va a haber luz y seguramente muchas temperaturas altas. Ahorita nos vemos. Yo definitivamente prefiero mil veces el calor que el frío, que el... Me puedo quedar aquí otro ratico. Calorcito, rico, pero es que yo creo que estamos más acostumbrados al calor, ¿no? Es como cuando uno va a la playa y se acuesta a solearse y el calor es rico, es agradable. Además hay por aquí como unos ventiladorcitos. Entonces sueltan un vientecito como fresquito que no hace que sientas demasiado del calor. Muy bien, ahora me voy a cambiar y después de haber vivido estas dos experiencias un poco extremas con la temperatura, me voy a encontrar con Santiago para que hablemos un poquito cómo en algunos lugares del mundo están viviendo en estas temperaturas. Ya bueno. ¿Qué tan difícil es para los seres humanos vivir en temperaturas muy altas? En realidad los seres humanos estamos, digamos, adaptados a un rango de temperaturas muy grande, ¿cierto? Nosotros tenemos gente que está viviendo en la Antártica a menos 30 grados y gente que puede vivir en los países árabes o incluso en algunos veranos en Estados Unidos que puede llegar a 40, 41 grados centígrados, ¿cierto? Entonces para el ser humano no es imposible sobrevivir en estas temperaturas, ¿cierto? Digamos, nosotros tenemos tecnología que nos permite hacer eso. Tenemos, digamos, ropa cálida o tenemos también ventiladores o, digamos, acueductos que nos permiten tener suficiente agua. Pero cuando uno pasa mucho tiempo o periodos prolongados en ese tipo de temperaturas, el cuerpo lo empieza a sentir y el ser humano se empieza a adaptar un poco a lo que está acostumbrado. Entonces no es lo mismo tener a alguien que está acostumbrado a un clima cálido y mandarlo para un clima muy frío o lo contrario, tener a alguien que está acostumbrado a temperaturas muy bajas y llegarlo a meterlo, digamos, en un barranca vermeja. Santi, ¿cómo viste el experimento? ¿Nos acercamos un poco a lo que efectivamente se está viviendo en algunos lugares del mundo? Sí, digamos, el experimento que hiciste y por lo que pasaste es cómo vive la gente en determinadas épocas del año en determinados lugares del mundo. El menos 25 grados que tuviste en la cava es muy normal en ciudades como Montreal, por ejemplo. Y el 26 grados también y todo el sol y el sol constante y la pesada del calor es muy común también en ciudades tropicales o incluso en estas mismas ciudades de las altas latitudes como Canadá, como Rusia, como Noruega, que en verano tiene muchísimo más sol porque tiene sol hasta la una de la mañana más o menos o el sol prácticamente no se va, entonces empieza a sentir muchísimo más calor. Como vamos, las emisiones de carbono siguen creciendo y toda la comunidad científica está muy preocupada porque si eso sigue creciendo pueden empezar a pasar cosas, digamos, unas catástrofes más grandes. Puente, podemos tener tormentas mucho más fuertes como las que se vio el año pasado del huracán Sandy. Pueden haber tormentas en otro lugar donde no estaban, pueden haber tormentas más fuertes como el Katrina. Los inviernos pueden ser más fuertes, los veranos pueden ser más duros, pero eso, digamos, que según lo que se ve no es que vaya a acabar con la población humana de un día para otro. Ahí tiene. Preocúpese y ocúpese de la situación de nuestro planeta porque igual esto depende de todo. Sandy, mil gracias. Gracias. Chao.